Para que sí funcione la relación mi wedding planner y yo, tiene que haber una amistad real. La media de las parejas que ahora se están casando está en 32 a 33 años. Una novia tiene que entrar entre flores, porque eso hace una novia. Algo que siempre les digo a las parejas es que después del día de la boda, lo único que te va a quedar es las fotos y el video. Más o menos una boda tiene alrededor de 363 ítems, que cubren la mayoría de los 27 servicios que se necesitan para una boda. Tu boda no es una democracia, es una dictadura. Porque el momento más tenso de toda la boda es al inicio de la ceremonia. Siempre se tiene que tener un plan B, y ese plan B tiene que ser de conocimiento de los novios. Es probable que para todas las personas que trabajamos en eventos, en bodas, sean eventos que tenemos, digamos, cada semana. Pero para cada pareja es una sola vez. Y esa vez tiene que quedar perfecta. Bienvenidos a un nuevo episodio de Hablemos de Bodas. Hoy tengo el grato placer de poder estar con una persona a quien quiero mucho, Maggie Antezana. Bienvenida. Y comentanos, porfa, Maggie, para comenzar, ¿quién eres, a qué te dedicas, y qué es lo que haces en el mundo de las bodas? Buenas tardes, Gaby. El gusto también es para mí. También eres una persona a la que yo aprecio y quiero muchísimo. Mi nombre es Maggie Antezana. Soy organizador profesional, wedding planner profesional. Me he graduado en la EMC. Mi coach personal es Leonardo Artigas, con quien he pasado todos los cursos a nivel universitario. La empresa a la que yo represento es la Alfonsina, que tiene más o menos una antigüedad de ocho años en el mercado. Estamos yendo para el noveno. Y como organizador tengo diez años de experiencia. Y hoy vamos a estar tocando un tema muy importante que para ustedes, novias, que ya están planificando su boda, yo creo que es la base de donde comenzar a partir, el cómo comienzo a organizar mi boda. ¿Qué se necesita así de cero, de cero? ¿De dónde vamos a partir? ¿Qué es lo primero que vamos a tomar en cuenta? Y todo lo que necesitamos, por lo menos para empezar, nos va a seguir guiando un poquito. Muy bien. Cuando ya la pareja ha decidido cuál va a ser el estilo de su boda y cómo quiere la recepción, se empieza con la selección de la locación. Existen en Cochabamba muchos espacios que son en espacios abiertos, espacios cerrados y espacios mixtos también. A partir de la selección del espacio donde quisieran casarse, se empieza la planificación de la boda. El montaje tiene que ser coherente con el espacio seleccionado. Si se ha escogido un espacio abierto, obviamente, todo el mobiliario que se vaya a usar y todos los implementos que vayan a ir sobre la mesa, la selección de cristalería, vajilla y todo lo demás, tiene que ir en coherencia al estilo que se haya escogido. Inmediatamente después viene la selección de paleta de colores. La paleta de colores es muy importante porque determina la personalidad del montaje en sí y generalmente proyecta el espíritu de los novios, particularmente de las novias. Hay novias que prefieren los colores pasteles, los colores delicados, blancos y hay novias que son muy intensas y prefieren los colores vivos como los magentas, naranjas, fucsias, etc. Al terminar el proceso de selección de paleta de colores, ya se empieza con el proceso de selección de los diferentes proveedores que va a tener la boda. Ya, entonces, inclusive antes de partir con todo esto, lo primero que necesitan saber es el estilo de la boda, ¿verdad? Sí. O sea, porque con el estilo ya van a saber también en qué época y dónde van a casarse. Si digamos quieren un salón cerrado, entonces ya pueden prevenir. Bueno, si ven un estilo, no sé, más como glamoroso o en un castillo, ya van a ir viendo de salones cerrados. En realidad existen dos horarios para bodas. Las bodas que se realizan tarde-noche y las bodas que se realizan exclusivamente de noche. Cuando se realizan tarde-noche, preferimos sugerir espacios abiertos para la primera parte de la boda, que es el cóctel de bienvenida, música en vivo, recepción de los invitados, interacción de los novios con sus invitados, sacarse selfies, que es tan importante ahora, tener un recuerdo de cada una de las personas que han asistido y se puede hacer en jardín. Y ya para la recepción, pasar al salón. Esos serían espacios mixtos. Pero cuando la pareja prefiere, digamos, algo más clásico, donde se usen colores muy tradicionales, que la recepción sea muy formal, sugerimos directamente espacios cerrados y que las bodas sean de noche. ¿Podrían llegar a ser bodas más enfocadas a la fiesta también, no? Con las bodas de noche. Sí, porque en las bodas de noche prácticamente no existe esta parte del cóctel previo, a no ser que sean salones que tienen también jardines urbanos, que son jardines pequeños, pero que sirven para hacer ese cóctel de bienvenida. Sí, y que en realidad en nuestra ciudad y en general en nuestro país tenemos mucha diversidad de salones también. Esa es una gran ventaja. Yo creo que para todo esto, y una pregunta clave, es el presupuesto. El presupuesto que muchos de los novios, obviamente como no se casan todos los días, o no ven gente que se casa muy seguido, entonces tienen miedo a ver si ellos van a pagar su boda, o si van a pagarles también, o ayudarles a sus papás, o van a tener padrinos. Bueno, la media de las parejas que ahora se están casando está en 32 a 33 años. Por lo tanto, son parejas que ya tienen, digamos, estabilidad económica, y la gran mayoría paga casi el 100% de su boda. También existen parejas que sí, a sugerencia y a requerimiento de sus familias, son colaboradas con algunos ítems. Se tiene que considerar para elaborar un presupuesto, básicamente lo que es el banquete de bodas, que es la recepción en sí, y hay tres ítems que son completamente independientes, que sería el trabajo del organizador de la boda o el wedding planner, el ítem de fotografía y video, que es algo independiente, y también lo que es decoración y también pastelería. Esos cuatro ítems no entran en ninguno de los paquetes que proponen la mayoría de los salones. Ahora, también se tiene que considerar el punto de partida de una base o un presupuesto neutro, donde todos los ítems sean de buena calidad, pero no considerados de lujo. De manera que a partir de eso, la pareja vaya personalizando su boda y al mismo tiempo haciendo cambio de ítems de acuerdo al presupuesto que ellos quisieran manejar. Eso es algo importante, porque así hay proveedores que necesitas un buen proveedor para ciertos ítems, y hay ítems que puede que vayan a ser parte de la boda o que no vayan a ser parte de la boda, no son tan necesarios, no son tan urgentes, pero sí hay proveedores y servicios que se necesitan. Y tocando el tema de un proveedor importante que está con los novios desde el minuto cero, que son los organizadores de bodas, comentanos un poquito qué es un organizador de bodas y de qué se ocupan. Bien, un organizador de bodas es la persona que prácticamente lleva la cabeza de todo el montaje de la boda. Tenemos que diferenciar lo que es un organizador o un wedding planner de lo que es un coordinador de salón. Un coordinador de salón es aquella persona que te ve todo el servicio que va a realizar o realizarse el día de la boda durante el banquete de boda. Se ocupa de todo lo que es A y B, que serían alimentos y bebidas. La coordinación con el equipo de garzones que va a hacer la atención durante el evento o durante la recepción. Y que es muy distinto a lo que hace un organizador de bodas, porque un organizador de bodas o wedding planner tiene que ser un profesional multidisciplinario. Es decir, que desde el minuto cero que la pareja ha venido a solicitar el servicio, tiene que estar al día con lo que son tendencias, colores, diseño, interactuar con el diseñador que va a hacer el vestido, quién va a hacer el traje, que ambos tengan vestuarios que combinen entre sí. Y a veces las parejas deciden tener independencia para poder escoger cada uno su vestuario para crear esa emoción en el altar donde se ven por primera vez el uno al otro vestidos para el día. Es por eso que el wedding planner no solamente es como que la persona que organiza, sino la persona cómplice, la que sabe todos los detalles de las parejas, pero en el fondo las conserva muy bien, de manera de que el día de la boda sea realmente eso, una sorpresa. Aparte de que se ocupa de la parte del arreglo personal de los novios, complementa el outfit de las damas, los detalles que se van a usar en las ceremonias. En ceremonias católicas no es tan diverso como en una ceremonia cristiana. Las ceremonias católicas tienen un planteamiento oficial y se maneja ese protocolo de iglesia cerrado. En cambio, las ceremonias cristianas tienen un poco más de apertura para hacer momentos, no solamente dentro de la religión, sino también de que la unión sea espiritual. Últimamente se están haciendo ceremonias, prácticamente tres tipos de ceremonias para cada pareja. Están optando por hacer una religiosa, que puede ser cristiana, católica, evangélica, adventista, etc. Y la ceremonia civil, que es de rigor. Y tenemos las ceremonias espirituales, que también las están haciendo, pero que en realidad son planificadas por la pareja. ¿Qué es lo que quiere hacer el uno por el otro para que simbolice su unión permanente o eterna? Claro. ¡Wow! O sea, te puedes llegar a casar tres veces en uno. Como es lo civil, que es indispensable. Y ya acabamos de subir un video de la boda civil, así que vayan a verlo. Es muy interesante todo lo que necesitan. Lo religioso, que también tenemos un video que va a salir por acá, el link, vayan a verlo, para saber de qué trata y para complementarlo, una boda espiritual o simbólica. Claro, nosotros asistimos, pero no sé por qué no lo tomen en cuenta. Son tres bodas, en realidad. Exactamente. Ahora, siguiendo con el tema con el que estábamos hablando, parte del trabajo del organizador también es acompañar a los novios precisamente en la recopilación de documentos para crear el legajo tanto para la ceremonia religiosa como para la civil. Hay parejas que quieren casarse, pero les falta un documento de confirmación, de primera comunión, etc., en lo que es católico. Entonces, sí guiamos, porque también tenemos una guía de una persona que trabaja cerca al arzobispado y pueden hacer todos esos documentos, facilitarles a las parejas y de esa forma también nosotros nos hacemos cargo de las ceremonias. Una vez que ya se ha seleccionado, digamos, el lugar, el montaje, el banquete de bodas, etc., todavía quedan sueltas muchas cosas. Por ejemplo, está la prueba de maquillaje de la novia. Un coordinador de salón no acompaña a la novia a su prueba de maquillaje ni de peinado. No, porque de hecho el coordinador solo se aparece el día de la boda, ¿no? Entonces, el coordinador de pronto no va a conocer casi mucho de ustedes como pareja porque ayuda a coordinar el evento. Cambia un organizador, como mencionas, te guía desde el minuto cero. Desde que tú le dices, quiero tal iglesia, ya te va recomendando qué vas a necesitar, cómo hacer tus papas. Mira que yo no sabía esto. O sea, yo sí he visto que ustedes van y acompañan a las parejas, inclusive en las sesiones, ¿no? Cuando son parejas que necesitan apoyo. Sí, precisamente porque el día de la boda es el día más importante para una novia. No puede estar estresada pensando en cómo quedó mi prueba de maquillaje. No me acuerdo si era el peinado de un lado o del otro. Para eso se sacan fotografías. Y existe una persona que acompaña a la novia el día de la boda que hace el papel de mamá de la novia. Y nosotros le hemos dado un nombre. Nosotros le decimos la niñera de la novia. Es la persona que la acompaña desde que está en la peluquería. Le lleva todos sus artículos personales, el velo, la tiara, todos los detalles que ella quisiera tener. A veces hay joyas que son de familia, llevan un broche, etc. O a veces llevan un relicario en el buquete, etc. Todo eso es parte de lo que necesita tener la novia como un asistente para que le lleve todas las cosas y no se olviden de nada. No hay nada más doloroso que escuchar a una novia decir, me olvidé poner esto. Entonces, para esos olvidos existe precisamente una persona que se encarga exclusivamente de la novia y es su niñera. Ustedes son como una agenda, una mezcla entre una agenda y un diario de novia. Porque, o sea, yo creo que como estás tanto tiempo con la pareja, obviamente necesitan coordinar, necesitan llevarse bien con las parejas que vas a trabajar. Porque no puedes tampoco andar con una persona que no le importe mucho lo que haces o que no coinciden o que no acepta y quiere cambiar tu estilo, digamos. Entonces, yo creo que tú con la novia tienen que llevarse muy bien. En realidad se trata de conocer a la pareja. Porque llegado el momento, un organizador o un wedding planner tiene que tener la capacidad de decisión en función a lo que escogería la pareja a la que está asesorando. Porque no puedes molestar a tus novios para hacerle preguntas que tú podrías decidir por ellos. Hay parejas que cuando salimos a hacer una u otra actividad, voy haciéndoles preguntas sobre su gusto personal, sobre su forma de pensar, y llega un punto en el que me miran con una cara de ¿y eso qué tiene que ver con mi boda? ¿Verdad? Y es precisamente para poder decir, qué sé yo, en un montaje, decir, este o este. Este. Este es el que le va a gustar. Y poder atinarle a todo. El conocimiento con las parejas llega a ser tan íntimo que muchas veces conoces detalles personales que son significativos para ellos. Voy a contar una ligera anécdota. Yo tuve una pareja en la que ellos querían representar a sus abuelitos en unos sirios que querían que se pongan en la mesa familiar. Teníamos tres en una y dos en la otra. En algún momento me preguntaron, ¿pero por qué tres en una y dos en la otra? El organizador sabe por qué. Porque representa algo para cada pareja. El coordinador que está en el salón, como les dije, es un trabajo completamente distinto, pero también es complementario al trabajo del organizador. Claro, o sea, es imprescindible que haya un coordinador el día de la boda. Imprescindible. Que como organizadores, ustedes también tienen este servicio, ¿no? O sea, lo complementan con todo lo que es la coordinación del día de la boda. Pero también es muy importante, yo creo que dejar una carga tan grande y hacerse ayudar con una persona que ya sabe de las bodas, ¿no? Que esa persona trabaja en bodas todos los fines de semana, entonces experiencia ya le sobra. Ya puede prevenir qué cosas podrían llegar a pasar y cómo y adelantarse y para allá ir resolviendo. Correcto. Una vez, si no me equivoco, una novia quería que sus damas se vieran de una forma, ¿no? Y una de sus damas no quería hacer el vestido que la novia había decidido, o por lo menos el color. Ella quería ir súper despampanante y la novia era muy tímida y entonces ahí vas tú en representación de la novia y hablaste, ¿no? Con la damita y le dijiste, mira, o sea, tú ya le convenciste para evitar esa pelea entre los dos, ¿no? Para evitar el sufrimiento de la novia o decía, si yo me tengo que pelear con alguien, me la voy a pelear, pero a la novia, o sea, no me la van a tocar. Y ahí es donde yo me di cuenta y dije, yo creo que esas cosas ya es como un poco rebasar, pero por proteger también la estabilidad de la novia, que esté todo bien. Bueno, en el ámbito del trabajo que hago, es la parte en la que yo les comento a los novios y les digo, no se preocupen que uno de los trabajos del organizador es hacer precisamente ese trabajo, el trabajo de poder lidiar con las situaciones que serían incómodas para la pareja. Y bueno, siempre tienen la ventaja de decir de que el organizador es quien tiene la posibilidad de poner todo en su lugar. Efectivamente, he pasado, no una, muchas situaciones con las damas y es por eso el consejo para la novia. La boda, tu boda, no es una democracia, es una dictadura. Quien manda es la novia. Y las personas que realmente te aman y te aprecian van a ponerse lo que tú les pidas, en el tono que les pidas. Porque en realidad lo único que se pide para que las damas, digamos, acompañen a la novia es que tengan vestidos que sean apropiados de manera que la novia es quien tiene que brillar ese día, porque es su día. Es simple, ¿no es cierto? O sea, es un vestido elegante, bonito, sencillo, pero no que compita con la novia. Nada más. Y metiendo así un poquito en el tema de las damas, bueno, tampoco es que es cerrado, que les dan un corte porque hay mucha flexibilidad, les dicen este color y ya cada uno elige qué tipo de corte y no sé, porque he visto muchos vestidos diferentes, pero similares, en tela, ¿no? Lo que pueden hacer es, digamos, seleccionar un tipo de tela que tenga buena caída y el mejor consejo es, de la cintura para abajo corte en A al tobillo y de la cintura para arriba cómo te quede mejor al físico que tienes. Todas las damas se sienten cómodas, se sienten lindas, pero al mismo tiempo se conserva la elegancia de un corte en A. Porque a veces quieren un corte sirena o cortes que son muy lindos para vestido de fiesta, pero no para una dama de honor. Y ojito, ¿eh? Póngale like al video para que hagamos un video aparte solo de damas de honor. Correcto. Podemos hacer. Ajá. Póngale like, suscríbanse, póngale notificaciones para que les lleguen los nuevos videos que vamos a publicar y comenten, vayan comentando que cosas que les gustaría preguntar a Maggie si sabían de estas curiosidades, de la diferencia de un organizador y de un coordinador, que hay que tomarlo muy en cuenta. Pasando a otro tema, ¿qué proveedores crees que son los principales, indispensables, que tienen que tener más en cuenta para la planificación de su boda? ¿Y qué proveedores ya no se necesitan? Bueno, podemos determinar una buena recepción el día de la boda es importante, pero algo que siempre les digo a las parejas es que después del día de la boda lo único que te va a quedar es las fotos y el video. Para mí, uno de los proveedores más importantes es fotografía y video, porque ellos pueden captar todo lo que ha pasado ese día y poder mostrárselo inclusive a sus nietos y poder recordar esos momentos. Un fotógrafo de bodas para mí es muy importante desde el punto de vista de que no solo tiene que captar la estética de la boda, qué se hizo, cómo se sirvió la comida, etc. Tiene que captar momentos, emociones. El rostro del novio cuando ve por primera vez a su novia vestida, esa primera mirada es tan importante la emoción de los papás, la emoción de los padrinos muchas veces, porque muchas veces son muy allegados a la pareja. Son gente que los han visto crecer, gente que está cerca desde que eran muy pequeños, las travesuras de los niños. Hay muchas parejas que me dicen los niños no deberían estar en las bodas. Efectivamente, ya coincido con eso, pero no lo podemos evitar. Por lo tanto, hay cosas muy lindas que se pueden captar de los niños y una de las partes más bonitas es cuando entran en la ceremonia o en la corte nupcial. Y tomando en cuenta que hace muchos años tal vez la foto y el video era como lo último en contratarse, ¿no? Lo último, ya lo... Ya a ver si alguien, tú que tienes una cámara sacando foto y video ya no es necesario, pero ahora estos servicios han ido ya ocupando los primeros espacios en una boda porque sabemos la importancia y el legado que deja después de tu boda, ¿no? Las veces que vas a volver a ver tus fotos, tu video y no solo tú, también tus hijos y los hijos de tus hijos. Y entonces estas personas van a poder conocerte a través de estas imágenes y por eso es como que yo creo que un ítem que ha ido escalando por la necesidad, por la importancia. Otro ítem indispensable sería la recepción, el lugar. Sí, si tuviéramos que darle, digamos, un orden, yo tengo un orden bien interesante para esto. El primer ítem para mí en una boda es el vestido de la novia. La selección del vestido de la novia inclusive nos da una idea del estilo de boda que va a querer la novia. Si es un vestido clásico, eso nos da una idea de que ella es clásica. Si es un vestido más moderno o tal vez minimalista, nos da también la misma idea. El segundo ítem para nosotros es precisamente todos los detalles de la ceremonia. después la recepción e inmediatamente después esta fotografía y video. De hecho, cuando las parejas vienen para que podamos organizar su boda, una de las primeras cosas que les pido es que seleccionen cómo quisieran que sus recuerdos se vieran de aquí a unos años y que empiecen con la selección de las personas que van a hacerse cargo de esa la parte, o sea, la parte más importante que es la de los recuerdos, fotografía y video. Después estaría tal vez la pastelería porque el pastel de bodas es muy importante también, es prácticamente unos ítems que no se pueden mover, exacto, es un icono de boda y algo que es realmente importante son las flores. Yo recuerdo hace años cuando era chiquita mi abuela siempre me decía una novia tiene que entrar entre flores porque eso hace una novia y también me decía que el buquete de la novia es como el sable de los oficiales. Una novia no puede ser fotografiada sin su buquete porque es el único día en la vida en que una mujer lleva un buquete de flores todo el tiempo. Es cierto, sí, no se vuelve a llevar después. Qué bonito. Sí, hay fotógrafos y videógrafos que consideran eso importante pero también he visto que hay otros profesionales que hacen fotos lindas de pareja pero obvian ciertos detalles que sí se tienen que ver como el buquete de la novia que es muy importante para seleccionar ese buquete. Me preguntabas hace rato ustedes asisten a la prueba de vestido. Sí, asistimos a la prueba de vestido porque ahí te da la idea exacta de cómo le va a quedar el día de la boda, qué detalles tiene, qué no se puede opacar y el buquete de la novia definitivamente no la escoge la novia, la escoge el vestido. El vestido escoge su complemento y como diseñador yo te puedo decir que es una de las cosas más lindas que hacer personalmente y me encanta diseñar el buquete de la novia porque es el complemento perfecto para ese día que es tan especial. Yo creo que sería inclusive muy bonito no ver el buquete antes de la boda y que sea el buquete sea la sorpresa de la novia. Claro que las que se encargan de las flores ya habrán visto el vestido, saben el vestido de la boda, tal vez quieran saber si el buquete debe ser más grande o más pequeño pero que sea una sorpresa ver tu buquete el día de la boda también estaría muy interesante. De hecho eso es lo que se hace porque el buquete no se ve hasta el día de la boda y hay dos cosas que nosotros hacemos y es que para empezar como anécdota jamás llevamos el buquete donde se está arreglando la novia porque ocho de cada diez novias olvidan el buquete ahí. Es por eso que las esperamos donde va a ser la ceremonia con el buquete se le muestra el buquete a la novia pero quien generalmente entrega el buquete es el papá al bajar del auto o a veces cuando el papá está dentro del auto la novia ya baja con el buquete pero sí es importante quien entrega el buquete porque es muy simbólico es su forma de expresarle digamos total consentimiento para su unión y al mismo tiempo complementar lo linda que se puede ver ese día la novia. Ay, qué bonito qué bonito es una sorpresa que las novias se llevan por lo menos una porque después todo ya lo conocen Sí la gran mayoría de las cosas se escogen con la pareja ítem por ítem de manera que ellos puedan tener una idea exacta de cómo va a quedar el día de su boda Ahora, ¿qué proveedores no son tan indispensables Maggie? Es decir ¿de qué proveedores podemos prescindir y tal vez economizar? Bueno yo en este punto prefiero que cada pareja decide cuál es su prioridad para algunas parejas prioridad uno es cómo se vaya a ver su recepción entonces van dejando de lado lo que es digamos por ejemplo el transporte de la novia etcétera y para algunas parejas su ítem número uno es cómo me voy a ver bajando del auto en la ceremonia entonces sí necesitan un transporte especial por lo tanto yo dejo esta parte abierta a cuál es el orden de prioridades de cada pareja porque podría equivocarme en darle un orden de prioridades porque cada pareja es completamente individual entonces podríamos decir que sí hay proveedores que son indispensables ¿no? Sí como por ejemplo el salón y también hay proveedores que pueden ser ¿cómo los llamaríamos? opcionales opcionales que son opcionales según el gusto de cada pareja bueno entre esto podríamos dividirlos en dos generalmente los ítems rotatorios es decir que no son de planta en cada boda son los ítems de los proveedores de entretenimiento ¿ya? y el otro es el área de los proveedores de souvenirs es decir recuerdos que la pareja quisiera llevarse ahí están por ejemplo últimamente se ha puesto de moda el teléfono con los mensajes están las cabinas de fotos están los recuerditos de boda etcétera entonces esos dos sectores de proveedores esos los llamaría yo no 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 indispensables los llamaría rotatorios a veces sí hay y otras veces no hay dependiendo del gusto de la pareja wow sí muy buena clasificación ¿no? los de entretenimiento entretenimiento ahí entrarían los cuartetos la hora loca los mariachis el grupo amplificación valets etcétera que hay entretenimiento exacto todo lo que es entretenimiento y los otros son souvenirs souvenirs todo lo que quieres llevarte de recuerdo o que tus invitados se lleven de recuerdo del día de la boda muy organizados me encanta porque organizas todo lo que vemos todo el tiempo en las bodas y ya lo estoy como organizando un poco más y denle like a este video porque Maggie nos está enseñando mucho apuesto que ustedes no sabían esto y no lo van a encontrar en otro lugar así que comenten qué les parece qué les gustaría tener en su boda ah y un ítem más que quiero tomar en cuenta y no le pondría como indispensable ni de entretenimiento ni de souvenir yo creo que es tal vez el ítem cero para mí que es el organizador de boda o sea porque el organizador de boda actualmente se ha vuelto indispensable creo que el organizador te va guiando desde el minuto cero correcto entonces esa es la gran diferencia entre los organizadores como ítem cero yo creo y el resto también estaríamos agrupando como en cuatro grupos ahorita exactamente algo que sí es importante y es algo que me gustaría recalcar es que el organizador no tiene por qué llevar la parte económica es decir cada uno cada una de las parejas debería sentirse en la libertad de contratar al proveedor en forma independiente y una vez que ha hecho todo el acuerdo económico a partir de ahí se hace cargo recién el organizador con la parte técnica habemos organizadores y organizadores qué es lo que pasa con la mayoría de las parejas que creen que es innecesario esa falta de transparencia entre la pareja el organizador y los proveedores cuando es transparente la parte de la contratación es cuando el organizador está haciendo correctamente su trabajo los organizadores no somos contadores no somos economistas no llevamos la economía de la boda si la supervisamos pero todos los pagos tienen que realizarlos necesariamente entre las parejas eso sí eso sí porque después igual uno se puede hacer un problemón y también es cuestión de la pareja decidir qué proveedor los costos al final yo creo que tú sí les puedes guiar por ejemplo si te dicen no sé tenemos 100 bolivianos para toda la boda entonces puedes ayudarles a tal porcentaje te va a costar más o menos esto el otro y para que vayan organizándolo pero ya decidir ellos ustedes tienen que decidir correcto maicita cómo se llega a planificar el día de la boda cómo se llega a planificar los tiempos del día de la boda exacto se lleva a tres tipos de cronogramas tenemos el cronograma principal que es aquel que se hace con los novios y que va todo el tiempo de la boda desde el inicio de la ceremonia minuto a minuto hasta el final de la recepción ese cronograma es el cronograma oficial para los proveedores en qué momento ellos tienen que ingresar a participar o hacer su participación profesional dentro de la boda pero existe también dos cronogramas paralelos donde tenemos el cronograma interno donde sabemos que los proveedores tienen un lapso de preparación antes de ejecutar su participación por lo tanto la mayoría de los tiempos están llevados una hora antes 45 minutos antes o media hora antes y luego tenemos el cronograma gastronómico que es el momento en el que salen alimentos y bebidas en qué momento salen los cocteles de bienvenida en qué momento sale la mesa salada el plato principal etcétera y ambos los tres en realidad se conjuncionan en un cronograma interno del organizador pero el oficial es el que se realiza con los novios ahora sí hay que recalcar que el cronograma del novio es bastante más simple que el de la novia el del novio empieza una hora antes a la ceremonia entra a la ducha se viste y va a la ceremonia el día de la novia perdón el día de la boda el cronograma de la novia empieza 7 de la mañana entrando a la ducha luego se va al salón de belleza el maquillaje el peinado el vestido el transporte y recién se acopla a la ceremonia y todo eso también se lleva dentro del cronograma interno es por eso que a fotografía a video a la pastelería a todos ellos se les pasa los cronogramas exactos para que ellos puedan calcular sus tiempos internos y tú crees que es necesario que haya una persona acompañando a la novia sí es muy muy necesario es importante porque bueno cuando la ceremonia se va a realizar en una iglesia muchas veces el saber en tiempo real donde está la novia es muy importante para nosotros para poder reservar el espacio donde va a parquear el auto para que pueda bajar es muy importante desde el punto de vista de que si la novia ya está en camino el novio obviamente ya debería estar en el lugar de la ceremonia aparte de eso es la persona que la tranquiliza tenemos bueno es una bendición tener a nuestras dos niñeras que son Valeria y Milenka que tienen la gran virtud de hasta poderles contar chistes y llega un punto en el que a ellas se les olvida por ejemplo de que están en un momento de alta tensión por la emoción y sobre todo ellas están pendientes si hubiera algún problema con el auto muchas veces nos ha pasado de que a veces viene la novia en limusina y el espacio es tan angosto para dar vuelta que tienen que dar se tienen que dar una vuelta más grande dar la vuelta al manzano etcétera y en eso corren los minutos minutos que para los novios particularmente son eternos porque hasta que no sepan que ya llegó la novia el corazón les palpita a cien mil por hora y eso nos facilitan las niñeras porque nos dan información precisa para que nosotros también podamos negociar con los sacerdotes a veces es un poco complicado porque son muy puntuales pero sí explicarles de que por favor hemos tenido un pequeño percance con la limusina o están no están pudiendo parquear el auto etcétera para que podamos tranquilizar a todos porque el momento más tenso de toda la boda es al inicio de la ceremonia todo el mundo está tenso pero una vez que ya empieza la ceremonia todo el mundo se relaja ahora es muy importante y una de las cosas que nosotros hacemos mucho es precisamente hacer los ensayos previos a la boda que es lo que tranquiliza a toda la corte nupcial a los papás a los padrinos etcétera el saber qué hacer en ese momento dónde está el espacio en el que tienen que entrar en la corte nupcial dónde se van a ir a sentar al lado de quién qué es lo que va a pasar etcétera eso tranquiliza mucho a la gente porque tienen ya prácticamente conocimiento del guión de la boda qué es lo que va a pasar ese día y después de que ya inicia la ceremonia todo se calma hasta el momento de la llegada de la novia pues todo el equipo siempre está en constante movimiento se previene al cuarteto de que ya empieza la ceremonia por lo tanto ya tienen que empezar a tocar video fotografía también se les anuncia y exactamente por dónde va a entrar la novia la corte nupcial etcétera sí sí en realidad todo está orquestado exactamente y quien nos lleva digamos los tiempos de mejor manera es precisamente la persona que está al lado de la novia porque nos da la pauta de cuándo empezar a que se forme la corte nupcial y empiece la ceremonia sí así es y algo importante sobre todo para mí que tocaste es quién va a acompañar a la novia en toda su preparación creo que es importantísimo este punto porque en mi rubro alguna vez he tenido la queja de un novio que me comentó que no le daba mucha confianza a una persona a quien yo había enviado porque no saludaba no no le habló ¿no? y eso lo tomé muy en cuenta porque los novios están en momentos tan vulnerables y si una persona no es amable con ellos en esos momentos o está muy serio o se va a un lado y se queda callado o está todo el tiempo con el teléfono y no no se fija si estás demorándote o no es peligroso entonces esa vez yo tuve que bueno no indicar a esa persona para que no vuelva a hacer esto es muy importante las personas que van a acompañar a los novios antes del momento de la ceremonia porque prácticamente son quienes muchas veces contienen a los novios están tan nerviosos a veces uno con apurarse con eso con lo otro que se van olvidando de ciertas cosas te das la vuelta y tu ayudante o tu niñera en este caso está ahí con tus cosas entonces ya es un relajo también es algo más bonito y algo que también coordinamos muy bien con la foto y el video porque ellas mismas nos dicen ¿cómo estás? te cuento que ya van a terminar de hacerle la base entonces ya sabemos en qué momentos entrar ¿no? en qué momentos entrar ay te cuento que ella es su mamá ella es su tía ella es tal persona ella es su damita entonces sabemos bien a quién es grabar ¿no? y eso nos facilita muchísimo los tiempos o nos dicen está nerviosa le voy a traer un poco de agua está no sé está tensa con este tema voy a hablar yo con su teléfono ¿no? entonces como que les solucionan guardan a las novias mencionando un poco o sea lo que acabas de decir de que se quejó un novio no una novia ocasionalmente hay novios que nos piden precisamente una persona que los acompaña el día prácticamente es como un ballet para el novio tenemos una persona que se hace cargo precisamente de esa compañía que necesita el novio y la persona que tenemos es genial es Adrián él se encarga de acompañar al novio de asistirlo en algunos detalles al momento de vestirse de esperar el momento de la ceremonia así como anécdota pues una vez estaba cuando le llamé le dije ¿dónde están? ya van a salir sí ya acabamos de terminar un campeonato de play entonces son personas que te tranquilizan y que al mismo tiempo te acompañan como si fueran tu mejor amigo tu best man o finalmente tu hermano y de esa forma tenemos las dos personas más importantes que son los novios completamente relajados al momento de iniciar la ceremonia y bueno en la fiesta ya de hecho están más relajados pero apaciguan esos momentos que son tan tensos y si consultamos a los novios si quieren tener una persona que los acompañe ese día ahora si tu novio es olvidadizo y es muy relajado y que se va a olvidar en qué momento alistarse o se va a olvidar ponerse no sé su pañalito novia envíale o recomiéndale que tenga una persona que le acompañe hay que prevenir la trancadera hay que llamar de una vez no sé o que le guíe por dónde llegar más rápido muchas veces está tan nervioso que le dice por favor conducir y también él lo lleva hasta el lugar de la ceremonia claro sí eso es importante para los novios porque he visto mucho que al momento de ir de lado a la iglesia los novios transpiran mucho porque están muy abrigados su traje les hace calor entonces de pronto están conduciendo y están preocupados a veces hay trancaderas entonces esquivar todo eso más lo abrigados que están por el traje entonces hace que los novios transpiren empiezan ya a ponerse más tensos si tienes una persona de confianza a quien le puedes decir que te lo conduzca el auto mientras que tú prendes el aire te relajas mucho mejor tal vez yo creo que eso va a ser uno de los servicios que también pueden ir aumentando con toda la locura de la boda para que los novios estén acompañados también de hecho es complejo desde el punto de vista de que años atrás no era tan compleja la organización de una boda cada año se implementan más servicios se implementan más ítems más o menos una boda tiene alrededor de 363 ítems que cubren la mayoría de los 27 servicios que se necesitan para una boda y estos son rotatorios cada 7 años en algún momento hablaba esto yo con mi coach que es Leonardo Artigas y él me decía que la media de rotación para cambios de ítems y de estilos en las bodas es 7 años cada 7 años se va cambiando completamente el planteamiento de la organización de una boda ay que loco de verdad bueno pasando a otro tema comentame sobre los planes de contingencia que hay que tomar en cuenta para el día de la boda que es lo peor que te puede pasar y como pueden y como podemos prevenir esas situaciones bueno eso es relativo pero si con respecto a lo que es el clima en Cochabamba el clima tiene que tener definitivamente un plan A y un plan B cuando las bodas son en jardín y se plantean 100% al aire libre se tiene que tomar en cuenta la época cierto pero definitivamente es de alto riesgo durante los 6 meses de verano que tenemos en Cochabamba llueve en cualquier momento hace viento en cualquier momento entonces siempre se tiene que tener un plan B y ese plan B tiene que ser de conocimiento de los novios el planificador tiene que darles la pauta de que el plan A es tal y cual lo quieren ustedes pero en caso de que pasara esto tenemos este plan B y va a ser decisión del organizador tomar el A o el B el día de la boda según su criterio profesional es algo que las parejas si tienen que aceptar desde el punto de vista de que tú contratas un profesional para que te diga exactamente lo que necesitas hacer o cómo lo tienes que hacer porque si un profesional es contratado para que la pareja le diga qué hacer entonces prácticamente es algo que no necesitan el punto de vista profesional del organizador es lo que la pareja necesita obviamente con respecto a muchas cosas ellos deciden al 100% pero esta parte de poder tomar una decisión el día de la boda según lo que sea mejor para la ejecución de todo lo planificado debería ser potestad exclusivamente del organizador por ejemplo un ejemplo ¿qué pasa si en plena boda se va la luz? tienes que tener directamente un servicio que pueda facilitarte un generador en menos de media hora ¿qué me ha pasado? o sea sí he tenido eventos donde se ha cortado la luz porque ha habido viento o el generador principal no ha abastecido porque hay zonas en Cochabamba que no tienen la capacidad como para abastecer con la cantidad de urbanizaciones edificios que se han creado últimamente hay generadores que o perdón hay transformadores que no abastecen entonces sí tiene que haber un plan B de poder llamar por teléfono y te mande un generador en el menor tiempo posible ese ítem ya tiene que estar acordado días antes tiene que estar aprobado por la pareja de manera de que inmediatamente pase el organizador pueda llamar sin tener que consultar ¿qué es lo más valioso que puede tener una pareja el día de su boda? que nadie le consulte nada que tengan ellos la posibilidad de estar tranquilos y que nadie les pregunte qué van a hacer con ciertos aspectos la capacidad del organizador tiene que ser lo suficientemente autónoma para poder decidir esas cosas sin molestarlos y eso es lo bonito de un organizador que está coordinando el día de la boda porque como ya los conoces muy bien sabes qué decisión tomarían ellos otro ejemplo de contingencia sería si la comida o el banquete no llega a tiempo digamos ¿qué se puede hacer en esa situación? primero que no debería pasar pero si pasara puede ser excepcional porque ha habido accidentes de tráfico que han impedido que puedan pasar rápido etcétera en ese caso tiene que haber la capacidad de poder volcar algunas actividades pero que no incida en el tiempo total de la ejecución del cronograma se puede ganar tiempo haciendo una sesión de fotos cambiando a una tanda de baile etcétera pero si es muy importante saber la real o el real motivo por el que hay el atraso si no sabemos cuánto va a tardar dónde está qué es lo que ha pasado no se puede hacer ese cálculo de manera que sea completamente innotorio en la ejecución del cronograma muy importante es que las personas que han tenido digamos ese pequeño percance sean honestos y que te digan dónde están exactamente y cuánto es el tiempo que van a tardar solamente así se puede solucionar yo te comento algo como anécdota somos humanos podemos equivocarnos podemos olvidar algunas cosas pero dentro de mi equipo por ejemplo hay una frase que es muy importante si te equivocaste confesa lo más rápido que puedas así tiene arreglo pero si no lo haces y tratas de arreglarlo calladamente las cosas se complican y son a veces difíciles de arreglar por eso es que es muy importante que el equipo de trabajo con el que trabajes sean personas muy sinceras y que confiesen cuando hay un error porque se puede subsanar y puede quedar innotorio porque puede pasar pero no debería pasar pero puede pasar pero puede pasar puede porque somos humanos y como dices si lo dices a tiempo o sea nadie te regaña nadie se enoja decimos pasó esto oh ya ok entonces ¿qué hacemos ahorita? tú vas tú vuelves se soluciona no hay problema pero si ya lo callas por miedo ahí el miedo te juega mal ahora hablemos un poquito de la foto y el video junto con los organizadores yo creo que es una gran alianza poder tener la guía del organizador cuando estás realizando la fotografía y el video ¿por qué? puede haber decoraciones que los novios no las han tomado en cuenta que simplemente dicen sí decoralo no sé con plantas y ya no le toman mucha importancia pero hay detalles que son tan importantes para los novios y que muchas veces pasan desapercibidos ¿no? por ejemplo alguna vez nos pasó que me contabas que hay que tomarle en cuenta la punta de la torta porque era un castillo el final ¿no? la punta de una torta que estaba hecho de un castillo y la torta en sí no era una maqueta era una torta ¿no? bien podíamos ir a grabar no sé afuera o darle más atención a otras cosas pero la novia había escogido tan detalladamente esos ítems que había que darle más atención y eso yo creo que es una muy buena guía de parte de los organizadores en el momento de que nosotros como video y foto estamos trabajando así es un organizador llega a tener tanta información personal de los novios que es importante para cada servicio más para fotografía y video el que puedan entender cuál es la razón por la que se ponen algunos detalles y qué significan para ellos no hay nada más importante el que todos los detalles sean fotografiados o estén como parte de un video y que ellos sientan la emoción de que sí se tomó en cuenta toda la información que te dan porque es probable que para todas las personas que trabajamos en eventos en bodas sean eventos que tenemos digamos cada semana pero para cada pareja es una sola vez y esa vez tiene que quedar perfecta esos detalles también muchas veces tienen un porqué porque va a ser parte de una actividad algo que quieran ellos recordar en ese momento etcétera pero por la emoción a veces no se acuerdan qué querían hacer entonces parte del trabajo de nuestro es decir tenías que decirle esto a tu mamá o a tu papá con respecto a esto este es el momento ah sí claro lo hago entonces para eso es importante y sí es importante para nosotros también que participe fotografía y video de los ensayos de boda es son muy pocos los servicios que hacen esto de ir al ensayo final porque ahí pueden determinar sus áreas de trabajo para que puedan trabajar en equipo fotografía y video no interrumpirse y sobre todo ver de qué ángulo van a quedar los novios para que ese día también su trabajo sea más no digamos sencillo porque yo respeto mucho el trabajo de los fotógrafos y de los videógrafos porque es cierto que tienen fracciones de segundo para tener esa foto esa toma que no se va a volver a repetir jamás nunca entonces yo admiro su trabajo porque es bien preciso y una de las cosas que también valoro es de que están sobre todo el tiempo preocupados de que todo no solamente sea un un recuerdo en video fotografía lindo sino que pueda promover sentimientos significar algo exactamente uy ¿sabes qué? empezó a imaginar cosas con lo que decías mi mente empezó a volar y la pregunta que tenía se me fue maízite coméntame o a qué más hay que tomarle mucha atención al momento de comenzar a organizar una boda mira yo más bien no tomar atención sino tomar conciencia de que la pareja por muy capaz que sea de poder organizar hay gente que trabaja digamos como parte de una empresa que se encarga de eventos etcétera y bueno puede pasar que los novios digan no pero si nosotros hacemos esto podemos con la organización de nuestra boda es probable que sí pero el día de la boda ellos son los protagonistas por lo tanto no van a poder hacer cosas que podrían hacerlo si fueran solamente invitados por ejemplo ya tienen que tomar conciencia de que si hay habilidad para hacer ciertos detalles para la boda por parte de su familia ese día o eres la persona que está haciendo la provisión de algunos ítems como hay mamás que me dicen no yo voy a hacer la mesa dulce de mi hija no se olvide que es la mamá de la novia y usted tiene que estar en la ceremonia perfectamente maquillada vestida y peinada para entrar a la ceremonia entonces yo pienso que una de las cosas que más tiene que tomar conciencia la pareja es que los protagonistas principales son ellos y sus familias por lo tanto todo lo demás tiene que ser manejado por profesionales si ese día realmente quieren disfrutar del día y también disfrutar al máximo significa de que recuerden que solamente son ocho horas y esas ocho horas pasan tan deprisa que a veces muchas parejas solamente van a recordar los momentos cuando vean su video y su fotografía si los novios pasan viendo así son imágenes ceremonia fiesta estoy en la escena que pasó es tan ajetrado el momento que ya después recién ves todo lo que ha pasado en el video y en las fotos así que hay que tratar de disfrutar lo más que se pueda aún así igual los nervios siempre están imagino en todas las novias así es Magisita me encanta tenerte aquí es una alegría que puedas estar en este podcast ya saben muchos nos están escuchando desde Spotify también tenemos todos los videos en YouTube y si nos estás viendo de YouTube pues también puedes escucharnos en Spotify y vernos en Instagram en Facebook en Pinterest puedes encontrarnos en todas las redes sociales con Hablemos de Bodas y te agradezco muchísimo muchísimo por estar acá por darnos esta guía que es un tema muy importante para iniciar a organizar la boda la agradecida soy yo es la primera vez que digamos puedo referirme a mucha más gente que no sea solamente las parejas y que puedan tener un poco de información de todo lo que nosotros los profesionales a veces solamente lo conversamos con las parejas que vienen a visitarnos y así ellos puedan hacer selección de cuál va a ser su punto de partida cuando vaya a organizar su boda gracias Gaby estoy sumamente agradecida me encantó esto yo creo que hay temas que se pueden abordar mucho más cada vez que tú me preguntabas algo recordaba alguna anécdota con alguna pareja y esas anécdotas por ejemplo con cada una de nuestras parejas tenemos una última reunión después de la boda y nosotros la llamamos la reunión de los bloopers los bloopers de la boda ahora te voy a contar qué pasó en este momento y por qué se hizo esto así y es una de las reuniones que más disfruta la pareja y nosotros también después de eso ya prácticamente viene el cierre final de la boda y tenemos el orgullo de decir que la gran mayoría de nuestras parejas siguen siendo nuestros amigos nos escriben en cumpleaños nosotros a ellos también ya porque definitivamente para que sí funcione la relación mi wedding planner y yo tiene que haber una amistad real de manera que se conserve después inclusive después de la boda entonces si tú quieres tener a una organizadora de bodas que sea tu amiga que sea tu cómplice dale like a este video para que tengas esa suerte comenta qué cosas más quisiera saber sobre la organización del evento comenta tus dudas yo sé que hay muchas curiosidades preguntas consultas escribe igual todas tus redes sociales están acá abajo las pueden ver en la cajita de descripción van a tener su número sus redes sociales para que puedan consultarle también directamente a ella y así planificar un día perfecto y hermoso bueno nos despedimos entonces nos vemos el próximo video gracias chau 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 chau